Y aquí continuamos, si están viendo en el estudio, todo este despliegue, arco iris, todos estos colores. ¿Por qué? Porque en dos días se llevará a cabo la marcha del Orgullo número 17. Y no es para menos tenerlos acá invitados a ellos, a algunos de sus referentes, de toda la coordinadora del Orgullo aquí en Rosario, para hablar de temas que son fundamentales y reivindicaciones que son necesarias. Estamos aquí con Leo Campos, con Michelle Vargas Lobo, mejor conocida como La Milla. Chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Luca, por la invitación. Hola, ¿cómo va? Gracias por la invitación. Un placer, un lujo innecesario, sobre todo que estén acá en esta coyuntura que nos atraviesa, que parece que el timón gira mucho a la derecha. Por eso, ¿qué tan necesario es levantar la bandera del Orgullo y seguir reivindicando nuestros derechos? Sí, yo creo que este año es muy particular, o sea, a nivel creo que político, a nivel nacional, pero también hemos venido cómo se viene todo, como una lectura más, si se quiere, mundial, como sectores más conservadores, de derechas, que son justamente antiderechos, vienen como ganando muchos espacios. Por eso nos parecía que este año, más que nunca, teníamos que salir a las calles a tomarlas, que siempre fueron nuestras las calles, siempre luchamos en la calle. Y, bueno, obviamente, reivindicar, sostener y resistir todo lo que hemos conseguido a lo largo de tantos años de lucha. Entonces, ¿cuál es el lema este año de la marcha? ¿Cuál es el leitmotiv, por decirlo de alguna forma? Este año lo voy a leer porque es bastante extenso, no me lo quiero errar, porque fue en base a mucha discusión, venimos de muchos años, del año con mucha discusión, con esto que decía Amir, ya venimos de un contexto nacional, latinoamericano, mundial, de un viraje de la política y de los discursos hacia la derecha, discursos de odio, y en algunos lugares muy extremistas, digo, con discursos que llevan a la violencia física, no han intervenido dos de nuestros espacios, un boliche nocturno, una de las organizaciones, la vulvería de la Zafina, una organización histórica de lesbianas y feministas de acá de la ciudad. Entonces, ante todo eso, entendíamos que hoy más que nunca tenemos que decir, libertad es memoria y orgullo, violencia, antiderechos, nunca más, a 40 años de democracia, reparación travesti y trans, post dictadura. Ese es el lema de este año, vamos por el nunca más, volvemos a decir nunca más, parecía que esto ya lo teníamos al lado y evidentemente no lo tenemos al lado, hoy más que nunca, memoria y orgullo. Sobre todo, sobre todo, y creo que una de las partes, no lo creo, lo siento, y lo sentimos mucho, que una de las partes más emotivas y más movilizantes de la marcha es cuando se lee el documento, justamente, si bien está bárbara toda la cuestión de la fiesta, del baile, del cantar, porque para todas las revoluciones se necesita baile y se necesita música también, la batalla será desde lo cultural. Ahora, en ese momento del documento, ¿cuánto debate hay alrededor? Mirá, nosotros, las coordinadoras, somos una comisión, una organización que tenemos, somos más de entre 30 y 40 organizaciones de Rosario, alrededores, quizás un poquito más, y bueno, lo trabajamos a lo largo de todo el año para llegar al 7 de octubre en este año y nos dividimos dentro de la comisión general en subcomisiones, y está la subcomisión de documento que se discute justamente todo lo que tiene que ver con el documento que se lee al final del acto, y la verdad que para nosotros es un momento muy particular porque es nuestro reclamo político hacia el gobierno, hacia el Estado, hacia la sociedad, si bien como vos decías, nosotros ese día festejamos, bailamos, gritamos, festejamos, nos ponemos los brillos, todo lo que nos gusta, nunca tenemos que perder el eje del reclamo político, de reivindicar a las compañeras que ya no están, a las personas que ya no están, me parece que esa es la parte que nos toca más dentro de la marcha, que es siempre poder sostener esa línea política que tiene que ver justamente con la diversidad, que es una línea que discutimos desde la CORDI, donde se le va contenido al documento final, que obviamente atraviesa diferentes tipos de ejes, desde, no sé, salario, educación, salud, acceso a la vivienda, o sea, son muchos los ejes que se hablan dentro del documento, entonces, bueno, cuesta llegar a lo que es el final del documento con poco que no se haga muy extenso, pero la verdad que algo que hemos venido sosteniendo a lo largo del tiempo justamente es la parte del documento que para nosotras es el reclamo político. Y aclaramos que esto no es algo que se organiza en una o dos semanas, esto lleva meses y meses organizando una marcha del orgullo. Es mucho la dedicación, es mucho la cabeza, es mucho el cuerpo que le ponemos, somos, la verdad, varias personas que estamos con esto, con meses de juntarnos con los gobiernos, con los estados, para exigirles que nos den lo que corresponde para organizar esta marcha, este año, la verdad, que lamentamos lo que ha sido, sobre todo en el gobierno nacional y provincial, el achicamiento de la puerta hacia la marcha, lo lamentamos porque en realidad, digo, entendemos que esto como es un reclamo político, también es algo que el Estado se tiene que hacer cargo, de nuestras políticas públicas, de nuestros reclamos, y por lo tanto de la marcha también. Entonces, estamos siempre con esa disputa, entre la pelea de los recursos, pero siempre, por suerte, tenemos a nuestra propia comunidad, que estamos aliados, que estamos ahí, que están comprando los abanicos, compren los abanicos para financiar todavía lo que nos falta pagar de la marcha, pero siempre con mucha alegría, con mucho amor, con alguna que otra discusión, pero que siempre terminamos hablándola con un buen abrazo, así que con muchas ganas de que este año superemos todavía más el número que tuvimos el año pasado, queremos ser más de 60.000 personas, queremos llegar a las 6.000 personas, así que apelamos a que todos, todas, todos se puedan acercar a marchar con nosotros. Ahora, estamos en un momento que por ahí, es meterse en un tema tal vez un poco controvertido, pero resulta curioso, más que curioso, resulta paradojal, en donde hay mucha gente de la comunidad LGBT y QANB+, donde muchas personas de la comunidad que están votando y que están acompañando a sectores que son de derecha y de ultraderecha, resulta completamente paradojal que son justamente quienes no han votado y quienes cercenan los derechos de la comunidad. Sí, a mí me parece obviamente que nunca podría cuestionar el voto de ninguna persona, inclusive siendo de la propia diversidad, creo que sí, como militante, quizás me haga una pregunta, una mea culpa, o sea, qué es lo que por ahí está faltando desde la militancia, que no estamos pudiendo llegar quizás a las juventudes, a las nuevas generaciones, a las adolescencias. La verdad que me parece que tiene que haber una mirada como muy introspectiva desde la militancia de diversidad. Me parece que yo no cuestionaría el voto, entiendo también lo que pasa, o sea, entiendo la situación social y política en la que estamos viviendo, que no todas las personas tenemos los mismos derechos, no todas las mismas personas tenemos las mismas posibilidades. Es muy, muy, muy dinámico todo lo que pasa dentro de la diversidad. Por eso me parece importante, nada, siempre llamar a la memoria, por eso es importante rescatar esto de que la libertad, que tanto hoy nos quieren robar esa palabra, que ha sido siempre nuestra libertad, que la libertad es la memoria, y la memoria de esto, de que venimos de muchos años de lucha, que venimos de una historia donde nos han perseguido socialmente, la policía, presa, la medicina. Bueno, venimos de una historia de verdad que todo el mundo sabe lo que nos ha pasado como colectivo de diversidad. Entonces me parece que tener memoria de dónde venimos y cómo llegamos acá, porque es verdad, quizás hoy tenemos una sociedad un poco más diversa, con un poco más de leyes, que dan un poco más de libertad. Se podría decir que para mí son derechos que siempre estuvieron, que solamente que nos sacaron. Yo también digo que nos restituimos derechos, no los conquistamos, la identidad es un derecho, la salud es un derecho, o sea, nosotras quizás no los tenemos, pero bueno, son derechos a los que nosotras peleamos. Pero bueno, me parece que llamar a la memoria, a las personas que por ahí están votando a gobiernos que no tienen que ver con la presión de derechos, llamar a la memoria, a que lean, a que miren de dónde venimos, dónde estábamos, qué es un gobierno de derecha, qué es un gobierno... Bueno, me parece que esa es la tarea que tenemos que hacer como militantes, ¿no es cierto? Y la cuestión, sobre todo, está bueno que ya hemos entrado ahí, por la cuestión del debate puertas adentro del colectivo. Siendo un colectivo que muchas veces se autodiscrimina y donde hay conflictos internos, como pasa también en otros colectivos y en otros espacios, ¿cuál es el debate que se tiene que dar puertas adentro? Bueno, por suerte en Rosario y en la región venimos sosteniendo, con estas diferencias que tenemos, porque por supuesto que existe entre las organizaciones, entre quienes integramos las organizaciones y demás, pero siempre entendiendo que hay un piso en común, que es si no nos defendemos entre nosotros, si no nos cuidamos entre nosotros, ni el Estado, ni la policía, ni los políticos, quienes hacen de la política, no nos van a defender. Entonces, desde ese piso partimos para reclamar a quien tenemos que reclamarle. Entonces, ya teniendo eso al lado hace bastante años y sosteniendo eso, por supuesto, con las diferencias, con los matices, algunos años con más diferencias que otros y por supuesto, pero entendemos que nos defendemos entre nosotros. Nadie nos ha defendido a lo largo de la vuelta de la democracia si no fue entre nosotros. Entonces, tomando un poco lo que dijo la milla, hagamos este ejercicio de la reflexión, de la memoria, cómo llegamos a nuestros derechos, la cantidad de trabas que quedaron en el camino, los putos, las tortas que hoy no están acá. ¿Por qué? Porque lucharon por la ley de identidad de género, porque pelearon por el matrimonio igualitario, por la ley de ESI, por la ley de fertilización asistida. Todo eso se ganó con lucha en las calles, marchando, y algunos, algunas y algunas dejaron su vida y no llegaron a ver esa conquista de derecho y hoy tenemos que reivindicar eso. Y no nos olvidemos, porque yo entiendo el contexto de crisis en una situación como la que estamos, la verdad que entiendo incluso el por qué, no lo comparto, pero entiendo el por qué gente de nuestro colectivo vota determinados personajes. Ahora, también sepan que cuando hay un contexto de crisis generalizada, nuestra población todavía lo pasa peor que el resto de la sociedad. Entonces, si llega a ganar uno de los candidatos de extrema peluca, le vamos a poner, porque estamos como en los 90, no lo queremos mencionar por las dudas, ¿viste? ¿Cuál se lo va? Entonces, no lo queremos mencionar. Digo, si llega a ganar, probablemente al conjunto de la sociedad le vaya mal, pero a nosotros en particular nos vaya peor todavía. Yo no quiero ni saber lo que nos va a pasar a nosotros, a las compañeras trabas en la calle, laburando, yo me imagino lo peor. Así que, ojalá que eso no suceda, llamamos a la reflexión, llamamos a marchar nuevamente, para que entendamos que es a partir de ahí, del diálogo, de la escucha, que salimos todos del colectivo. Así es, y a marchar nuevamente, ahora en dos días, y sería fantástico, así como mucha gente se luquea, se produce y se monta, tal vez a modo de utopía, que todos los días se vea gente así montada en la calle, aunque sea para seguir de a dos, de a uno, solo individualmente, de a siete, que todos los días se marche de esta manera, y no solamente uno solo. Chicos, muchas gracias por venir. Ah, y díganme ya, ¿cuáles son las redes del Orgullo Rosario? Así podemos seguirlos e ir viendo todas las actividades. Arroba Orgullo Rosario en Instagram, en Twitter, también en la página, y en la página pueden descargar todo el material para poder viralizar, las imágenes, todo lo que hay ahí oficial, recorridos, todo. Así que ve allá por ahí y nos vemos súper montadas el sábado. El sábado a siete, pasado mañana, a partir de las trece horas, arranca la feria, donde van a haber más de cien feriantes alrededor de toda la Plaza Libertad. Vamos a tener un escenario en la Plaza Libertad, donde van a haber artistas, va a haber mucho brillo, música, y obviamente a las cinco, la tradicional marcha por toda la ciudad de Rosario. Vamos a terminar en el monumento, con dos números de espectáculo, que va a estar Ibiza, Ibiza, Párez, 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 y va a cerrar la Laurita Goss, y obviamente la lectura del documento. Así que nada, les esperamos el sábado, el sábado, pasado mañana. Ahí estaremos, y muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por tener el estudio de estos colores a disposición siempre. De verdad, gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una brevísima, brevísima pausa, y en breve, en breve seguimos con más.